Patriofelis, padre de los gatos, es un género extinto de grandes mamíferos placentarios depredadores parecidos a gatos de la subfamilia extinta Oxiaeninae dentro de la familia extinta Oxiaenidae, que vivió en América del Norte desde principios hasta el Eoceno Medio. Medía entre 1,2 y 1,8 metros de largo, sin incluir la cola, con una altura de un metro, y pesaba entre 40 y 90 kilogramos, lo que lo hacía aproximadamente del mismo tamaño que un puma moderno. Tenía piernas cortas y pies anchos, lo que sugiere que pudo haber sido un mal corredor, pero bastante buen nadador. Como su pariente cercano Oxiaenidae era un escalador razonablemente bueno, es posible que Patriofelis también pudiera escalar. Se encuentra en particular en la cuenca Briger del suroeste de Wyoming y en el Monumento Nacional John Day Fossil Beds, Oregon, ambos en los Estados Unidos. Las relaciones filogenéticas del género Patriofelis se muestran en el siguiente cladograma.